Música Contar del 10 al 0, ok? Pero vamos a invitar a nuestra presidenta y a nuestro director Ya está listo el switch maestro Maestro Miguel Gracias porque ustedes son parte de la historia de esta escuela Ex alumnos, maestros, directivos, secretarias Todos ustedes muchas gracias por acompañarnos Y una vez más agradecer a los padres de familia A todos ellos que dejan que sus hijos participen en este evento Porque aprenden Y principalmente a los maestros Al personal administrativo de intendencia Muchas gracias por el apoyo Hoy vamos a estar encender este gran pino Así que yo le pido al maestro Iván Empiece la cuenta regresiva 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6 7, 7, 7, 7, 7, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 2, 2, 1, mande un deseo mande sus globos y ahora todos nuestros distinguidos invitados manden sus mejores deseos ahí van, ahí van, véanlos véanlos y queremos que todos canten con nosotros con la mano arriba, venga y te esperan el momento Navidad, tuve Navidad vuelve a casa, vuelve a alocar Navidad, dulce Navidad el calor de hogar que se escuche bien fuerte ven a cantar, ven a cantar que ya llegó la Navidad ven a cantar, ven a cantar que ya está aquí la Navidad bien contentos, para mí es un honor y un orgullo estar con todas y todos ustedes iniciando esta Navidad en nuestro municipio les deseo de todo corazón que tengan paz, armonía en su hogar y que esta Navidad sea de unidad de unidad familiar pues muchas felicidades, enhorabuena y que pasen buenas noches Dios los bendiga y que ya estáis y que ya estáis y que ya estáis